Anticorrupción imputa a Ábalos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho en la trama coldo. Bueno, Ábalos lógicamente está en la trama, pero Ábalos no puede mover todo lo que movió y vender mascarillas en todos los ministerios, en todas las comunidades autónomas, si a alguien por encima no le da el visto bueno. O lo hace el secretario de organización del partido sanchista Obrero Español. Hombre, claro. Claro, porque si es concejal en Alpedrete, con todo mi respeto para los vecinos de Alpedrete, pues lógicamente no tienes mando en plaza. Pero si eres el secretario de organización del partido sanchista Obrero Español, lógicamente eso es porque el secretario general lo ha permitido. La pregunta, don Jesús, tiene que ver, ¿no? Me hago dos. ¿Por qué lo nombró secretario de organización y por qué lo cesó en el año 21? ¿Qué pasó en el año 21? Porque él hizo la purga del gobierno y se quedó para el final y el único purgado directamente por Nerón Sánchez fue él. ¿Por qué lo purgó en el 21? Precisamente porque ya esto apestaba entonces, hace tres años. Entonces, lógicamente, o sea, el mal sabe defenderse y mete distancia. Después han cometido otro grave error. Y es que la fiscalía, de quien depende la fiscalía, ha dicho que adelante con el trabajo contra José Luis Ábalos. Ojo, yo creo que va a ser, eso va a ser su anual. Ojo, va a ser su anual porque lo que está haciendo el Partido Socialista quiere parar todo en Ábalos y Aldama y lo que está haciendo es romper todos los puentes y ya hay noticias de que Ábalos va a tirar de la manta cuando a él le convenga. En la guerra de cazas, en los misiles aire a aire, lo que hacen son golpes de calor para desviar que la cabeza térmica del misil que viene detrás, ese golpe de calor es lo que acaba de lanzar Moncloa contra Ábalos. Lo que no sabe es que ese misil se puede volver contra el cazaca disparado. Y eso es lo que va a pasar porque José Luis no quiere morir viejo en la cárcel, ni quiere que le hagan un griñán. Quiere salir y seguir con sus chicas, sus rubias y gastarse todo lo que tenga, donde sea que lo tenga, que me suena que estará en el Caribe también. Tiempo al tiempo, ¿no? Pues amigos, tiempo al tiempo. En breve seguramente que veremos una noticia que Ábalos va a cantar y Aldama va a cantar. Porque claro, no van a comerse el marrón para que el pichón de la Moncloa y la pichona vivan como marqueses y él quede encerrado como una rata en prisión.